Como cada 18 de octubre se celebró la Eucaristía en honor al Señor de los Milagros en su templo del mismo nombre. La misa fue presidida por el obispo de la diócesis de Chimbote, Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, quien en su homilía pidió el perdón de Dios para todas las personas que han contribuido en hacerle Chimbote una ciudad a veces inhabitable. Hizo un llamado a todos a no resignarnos a tener una ciudad en la que prima la violencia y la delincuencia en altos índices. Aquel que desde los orígenes de la evangelización fue el centro de la mirada de tantos hombres y de tantas mujeres excluidos, marginados, explotados, injustamente tratados. Este Cristo va a recorrer en las calles de nuestra ciudad. Vamos a pedirle a Él que mire con ternura, que mire con bondad, que nos perdone, que nos perdone a todos, que hemos hecho de nuestra ciudad un lugar muchas veces inhabitable, donde nos refugiamos en la indiferencia, nos refugiamos en el egoísmo y en el individualismo y a mí que me importa la vida de los demás. Si todos los días muere uno, ¿qué le vamos a hacer? No podemos resignarnos a esa situación que se ha creado en nuestra ciudad, en nuestro país. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé a todo la capacidad de reaccionar frente a tantos afectados contra el derecho fundamental que tenemos los hombres, que es el derecho a la vida. Tenemos que reaccionar frente a tanta mentira, frente a tanta, tanta. A la misa asistieron las principales autoridades de Chimbote, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, del Ministerio Público, la Marina de Guerra y la Policía Nacional. Sin embargo, quienes fueron los grandes ausentes, pese a haber recibido la invitación de la hermandad, fueron el alcalde provincial Luis Arroyo Rojas y el presidente de la región Ancash, César Álvarez Aguilar. Artículo primero. Declarar presidente honorario de la hermandad del Señor de los Milagros al señor Roberto Bachú Pizarro por su permanente apoyo en bien de nuestra institución. Artículo segundo. Reconocido el hermano Roberto Bachú Pizarro con el título anteriormente mencionado, se le deberá imponer el hábito de la hermandad como reconocimiento a su vestidura. Regístrese y cúmplase. Firmado en el local de la hermandad a los 18 días del mes de octubre del 2013. Al término de la Eucaristía, declararon presidente emérito de la hermandad del Cristo morado al señor Achú Pizarro, dueño del conocido local hace varios años, El Hueco en la Pared. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!